Cuatro casos nuevos de viruela símica fueron confirmados en Santander este martes por autoridades de salud. Se trata de hombres entre los 20 y los 35 años, tres de los cuales residen en la ciudad de Bucaramanga. La cantidad de casos asciende a ocho, según un reciente reporte entregado por la Secretaría de Salud del Departamento de Santander. Adicionalmente, se estarían estudiando otros dos posibles casos de viruela del mono. Cabe resaltar que en Colombia se han contabilizado hasta la fecha 938 contagios, siendo Bogotá la ciudad con el mayor número de casos. Autoridades de salud recomiendan acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar síntomas como fiebre, dolor intenso de cabeza y sarpullido.